Sí, soy yo, Luisito Papu y Rey. Decidí grabar este video, es de madrugada, porque recién acabo de tener un sueño. Un sueño en donde todo el mundo es mejor. Y quiero invitarte a que lo logremos juntos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy fácil. Hay una cuenta aquí en la parte de abajo, en donde tú, tú me vas a dar dinero a mí, para mi familia, para cosas que quiero comprar. Con eso, vamos poco a poco a ir mejorando el mundo. Están tocando la puerta. He vuelto. Ok, olviden lo que recién dije. Lo que sí es verdad, y para lo que hice este video es porque el sueño que tuve es uno en donde abro un nuevo canal de Luisito Rey, aquí en YouTube. No manches, Luis, ¿otro canal? ¡Ya párale, güey! Yo lo sé, yo lo sé. Sé que ya hay muchos. Si no estás enterado de toda la gama de canales, te lo chismeo, güey, para que te suscribas también, güey. Y está este canal que es Luisito Rey, en donde, pues, tratamos de que se te olviden los problemas. Hacemos comedia, hacemos entretenimiento con los formatos que tú ya conoces. Ese es nuestro canal, you know. Después está Luisito Kingdom, donde está Kingdom Gaming como tal. Contenidos plenamente de esports, del mundo de los videojuegos. Pues, básicamente, ahí, ¿no? Para ti, que te encanta todo, toda esta onda de los botoncitos y los colores en la pantalla. Chéquelo, está muy bueno y bueno. Kingdom Gaming, la mejor escuadra del mundo. You know, ok. También está Luisito Tlatuani. Este lugar que es un poco más espiritual, un poco más de contar historias, de tocar música, de hablar de cosas de la vida, de la existencia. Bueno, eso es Luisito Tlatuani. Suscríbete también. Averigüe, averigüe. Y también está otro canal que se llama Luisito Kingdom Productions. Producciones, por si no sabes inglés. Y bueno, ahí hacemos, pues, producciones de todo tipo. Y también vemos las producciones, el contenido creado por muchísimas personas. Y bueno, tratamos de darle foco, tratamos de apoyarlos. Los juzgamos también, siendo muy rigurosos. Y bueno, pues, básicamente, de eso se trata. Productions, chécalas. Very guay. Y bueno, estos son los canales. Quiero abrir otro. ¿Por qué? Porque no tengo un segundo canal. Antes lo era Luisito Kingdom como tal, pero ahora ya estoy especializado en el gaming. Y no tengo este canal en donde jugar. You know, donde están estos proyectos que te llenan como tal. Y que no importan las visitas, güey. Sino que tú lo quieres subir ahí porque represent, represent. You know, conoces tu historia y ahí está tu legado. Entonces, bueno, quiero hacer este quinto canal. Y bueno, por lo que hago este canal, es sí para chismearles. Pero también para pedirles su opinión. Porque no sé el nombre de este otro canal. Puede ser Luisito Nuevo Canal. Puede ser. O como en épocas prehispánicas, cuando en YouTube le ponías a tu canal Luisito Rey 2. Hubieron varios YouTubers que hicieron eso. Había un Whatever Tomorrow 2. Y bueno, así otros. Pero eso está muy naco, ¿no? Entonces, no sé. No sé cómo ponerle, la neta. Tengo algunas opciones y se las quiero platicar. Y quiero que me ayuden poniendo en los comentarios cuál es la opción que a ustedes más les gusta. Opción número 1. Luisito Angelito. Inciso número 2. Luisito Ángel Rey. Inciso número 3. Luis Angelito. Esos son los tres nombres que tengo por opción para ustedes. Ayúdenme, por favor, poniendo en los comentarios cuál es el nombre que más les gusta. ¿Va que va? Pues nada, güey. Nada más era eso, güey. Espero que se haya pasado el minuto este video para monetizarlo. Porque obviamente todo es del dinero, cabrón. Y bueno, nada más. Me siento libre porque es un canal para Luisito Rey. El canal principal, el que tiene gran historia, grandes personalidades. Han venido, grandes formatos, grandes videos, grandes victorias. También grandes fracasos, grandes desatinos. Pero bueno, es parte de la historia de Luisito Papi Rey. Y bueno, sí, que me sentía libre. Me siento libre en estar en este video sin compromiso. Nomás ahí haciéndole al payaso. En un canal en donde tengo todo mi respeto, la neta. Pero bueno, de eso se trataba. Pues nada, los amo mucho. Nos vemos en otro video aquí. Luisito Papi Rey. O en todos los demás canales. Que espero que me acompañen. Y si no estás suscrito, amigo, cámara. Suscríbete, güey. Seamos compas de toda la vida. Tienes variedad. Everywhere. De todos tipos. Tú y yo hasta el final. Cámaras, cuídate mucho. Y nos vemos. Y va pa' allá. Por cierto, yo que tú me suscribí en cuanto salga ese canal, güey. Porque así como lo oyes, ese canal, en una de esas puede ser tuyo. No digo más. Ahí lo dejamos. Voy pa' acá, voy pa' acá. También comenta eso. Aquí me voy a quedar. Voy pa' allá.